La Universidad Autónoma de Nayarit, en el marco del 208º aniversario del natalicio de Don Benito Juárez, tiene el gusto de invitar a la comunidad universitaria y público en general al evento cultural Marcos Herrera Curiel en concierto para piano y orquesta. Auditorio de la Unidad Académica de Administración y Comercio, jueves 20 de marzo, 19 horas. Entrada libre.